Hola soy Ángel García, soy quien va a presentar este tutorial que nos va a echar una mano en lo que se refiere a materiales Plain y RDSMAP y bueno vamos a ver, he visto por ahí que hay parecido a esto pero no lo mismo, yo lo que voy a hacer sobre todo es explicaros cómo podemos conseguir materiales por ejemplo, vamos a quitar esto un momento materiales como esto, un material serigrafiado en un cristal en un sentido y en el otro sentido y bueno, como luego vamos a ver también cómo aparte de contar con un JPG como máscara, lo podríamos hacer mediante RDSMAP que es un mapa que viene por defecto con el MAX y podríamos conseguir este tipo de cristales este es más opaco, está un 0.6 de Glossiness y este un 0.8 y bueno aquí podemos ver la diferencia si designamos este como A y este como B, vale, vale, vamos a ver, A y B, vale, efectivamente aquí vemos la diferencia de un Glossiness de 0.6 a uno de 0.8, vale, el de 0.8 es más opaco, tapa más la luz, el de 0.6 he dicho, sí, sí, efectivamente el de 0.8 transmite, o sea, transfiere más fotones a través del cristal esto es un plano, no es un cristal con grosor, si fuera un cristal con grosor el desenfoque sería un mucho mayor sería más realista, lo podría haber hecho con un, haber dado un poco de volumen pero he preferido precisamente para no tener problemas para no tener problemas, como decía, dejarlo en un lo que es un plano, vale, bueno, pues entiendo esto y empezando por esto bueno, voy a ver, más o menos aquí ahí tengo un croquis, lo que quiero efectivamente, primero vamos a ver las técnicas básicas de cómo crear un cristal cristalino completamente transparente, cómo crear un cristal opaco, que no tiene mayor historia que variar el Glossiness cómo crear un Material Blend que combine estos dos materiales y un... tiene tres canales el Material Blend, vale, como veis aquí, aquí se puede apreciar que tiene tres canales, uno, dos son para meter los dos materiales que se combina y el tercer y el tercer canal es el canal Max de Máscara, que es donde va a ir ese JPG que he hecho vectorialmente con Illustrator y luego le pasa a JPG con Photoshop y luego que al final lo cargo aquí, vale, vamos a ver eso y luego en técnicas avanzadas vamos a ver el editor de materiales en modo Slate Material para que, bueno, eso es... bueno, lo podéis ver... tengo un tutorial hecho de cuarenta minutos sobre el material, sobre este editor de material en el que se llamaba... Gladiador, Casco Gladiador o algo así, bueno, en fin, luego si se os meto una nota y accedís a él, y luego la creación de máscara mediante un Gradient Ramp en lugar de un JPG que creo que es muy positivo, que es lo que he explicado antes anteriormente aquí que es esto, vale, esto se está hecho mediante un Radiant Mamp y esto mediante un JPG, vamos a ver entonces cómo se hace, vale pues vamos a empezar eh... bueno, esto por un lado aquí tenemos el escenario, tenemos aquí el plano tal y... bueno, vamos a ver en principio cómo se crea un cristal transparente, completamente transparente vamos a partir de este nuevo, por ejemplo, para que lo veáis lo primero, y esto es así, es por ahí, por el Diffuse va un negro, va un negro porque, bueno, luego... eh... son requerimientos que... no voy a... no voy a entrar mucho en detalle pero sí me gustaría explicar un poco lo que vamos haciendo para saber qué es cada cosa, ¿no? el Diffuse lo que hace es un cálculo matemático en función del color de la geometría a la cual se le va a aplicar si queremos crear un plástico, un metal, los valores... no haría esto, lógicamente porque se quedaría sin luz ese material, ¿vale? pero en este caso, como es un cristal bueno, pues el fabricante, así lo requiere, que sean estos los valores la refractancia a blanco y el refract también, que sería la transparencia a blanco si activamos esto, vemos aquí esto, que ya tendríamos prácticamente el cristal hecho ¿qué falta? falta un par de cosas que afecte a las sombras, que es muy importante y luego que el freno de reflexión haga el cálculo aquí y aquí le vamos a meter unos 52 es lo que recomiendan de igual, podéis meter unos 50, ¿vale? porque unos 50 y unos 52 la diferencia, como veis, es mínima se aprecia algo, es decir en función del grosor del cristal esto va a afectar de una manera de otra pero es muy sutil, ¿vale? entonces, aunque veáis por ahí unos 50 vale, que sí, que sí, que es lo que te recomiendan pero bueno entonces, aquí vamos a, repasando los cambios que hemos hecho es diffuse a negro, es reflect a blancos completamente y es refractar, es refracción que la transparencia del objeto también a blancos que blanco es en el máximo de transparencia con lo cual, va a quedar completamente transparente y completamente reflectante es decir, sería como un espejo si pusiéramos otro objeto y importante, también aquí dos cosas más unas son las subdivisiones y otras son el maxdef perdón maxdef, lo que hace es, si yo pongo esto en 1, por defecto viene en 5 que es una pasada, y el cálculo lo ralentiza mucho el render si le pongo en 1, tampoco va a ser real ¿qué es lo que está haciendo el maxdef? el maxdef está haciendo que rebote, es el número de refracciones que va a tener ese rayo de luz y sus fotones es decir, si aquí incide un punto de luz porque tengo un foco de luz ¿vale? en este caso es un, lo tengo arriba acá en el techo y no me complica mucho mi historia pero si quisiéramos jugar hacer refracciones entre objetos, entre planos si yo enfoco aquí un punto un punto de luz me va a rebotar la luz y va a traspasar la luz va a traspasar en función del valor que yo le tenga aquí puesto y va a rebotar en función del valor que yo le tenga aquí puesto en esta reflexión ¿vale? entonces es importante que esto no sea 1 porque si no se va a reflejar y se va a una suavez con lo cual va a haber una incoherencia visual entonces lo mínimo es 2 si queréis le podéis poner 3, no pasa nada entre 3 y 2 yo lo voy a aceptar mínimo 2 para que sea real y luego las subdivisiones yo las subo siempre a 16 si tenéis un buen micro podéis meter 20 30 esto va a ralentizar mucho pero va a dar una calidad muy buena al cristal ¿vale? yo le meto 16 porque tampoco podemos tirar cohetes pero bueno pero sepáis que se puede hacer ¿vale? eh... dato ya ha aportado ese dato aquí tenemos también 2 en más tape en 16 tal aquí afecta las sombras bueno pues con esto ya tendríamos un cristal ¿vale? ahora queremos un cristal opaco bueno vamos a esto eh... cristal transparente a poner cristal esto lo voy a borrar voy a trabajar con los materiales de aquí abajo que ya tengo hechos porque esto lo está haciendo a efectos de la clase para que veáis como se crea el material cristal transparente bueno, vale y ahora hacemos otro cristal porque hacemos una copia porque vale cristal opaco o... jo... cristal opaco o... bueno aquí lo he titulado glaseado que es también como se le conoce pues esto no puedo ver así a ver bien a ver a ver eso y aquí lo único que hacemos es el valor de la... de refracción que es la... la... el... a ver cómo explicarlo eh... una cosa es la reflexión de la luz y otra cosa es la refracción eh... aquí lo que vamos a conseguir para que se haga... desenfocado lo único que tenemos que hacer es poner esto en un punto cero ocho los cines bajar a cero ocho automáticamente bueno, si chapamos esto y... activamos esto bueno, vamos a hacer una cosa para que veáis la diferencia si se me permite efectivamente vale aquí tenemos este material de... con un glossiness de cero ocho y es... y es este el efecto y aquí tenemos este material con un glossiness de uno punto cero y es esto para tener un glossiness correcto los valores son entre cero seis y cero ocho si ponemos un cero seis va a desenfocar se va a difuminar mucho más lo que tenemos detrás como veis se ve prácticamente opaco este es un valor que se usa mucho en... 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 franjas horizontales a la hora de... tapar más... eh... cristales de empresas de... de... departamentos empresariales pues se suele... para... bueno, se va a intimidad de las personas que están dentro y tal para... evitar distracciones pues se pone este tipo de... este tipo de... cristal yo lo pongo a cero seis es que tarda más el render también lo digo cuanto menor sea este glossiness más... más tiempo de render vale, entonces yo pongo un cero ocho que bueno, es aceptable y al render se me hace en un plis plas vale, yo lo digo os voy dando información y a cada uno que lo configure como... queda correcto eh... eso por ahí y luego por último vamos a ver lo que tenemos aquí que no es otra cosa que es el blend el blend es un material yo me viene aquí y le digo materiales... eh... estándar... el blend tengo el blend en materiales estándar de 3 Studio Max y tengo el... el blend MTR de... las V-Ray diferencias muy sencillo las vamos a ver eh... por un lado voy a cargar el blend vale, para que lo veáis descartar... sí, ok el blend tiene tres canales tiene dos canales para dos materiales y el tercer material para... para... de especificar la máscara que quiero que actúe como... eh... como máscara vamos esto voy a ponerlo aquí para que sea coherente para que... trabaje como debe trabajar esto ya está ahí y por otro lado vamos a cargarlo para que veáis la diferencia lo explico directamente para... una mayor comprensión y... y... es que... por un lado hemos dicho que teníamos el blend por defecto de Max y por el otro lado Vray Blend MTL Vray Blend MTL que es el de... el de... las Vray las Vray la única diferencia es que... aquí... bueno... en lugar de tener dos canales y uno de... de máscara tiene nueve canales uno master por decirlo de alguna manera o primario eh... en el cual por ejemplo si yo quiero conseguir por... por un ejemplo vamos a ver yo quiero esto por ejemplo vale que sea todo el cristal translúcido y luego la máscara sea el... 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 lo que hago es aquí en el material prima... en el base material material primario meto el cristal transparente completamente aquí y luego en... en... en los... distintos canales para aplicar o... segundos, terceros y cuartos materiales de mezcla le meto el... el... el cristal glaseado se lo meto aquí y luego aquí seguidamente le meto el JPG que bueno pues... que puedo tener perfectamente aquí vale... que haría así pincharía y arrastraría con eso bastaría aquí haría esto copio como una instancia y... bueno voy a trabajar con estos joder... vaya... vamos a ver y este cristal aquí como una instancia luego voy a borrar esto porque ya lo tengo hecho y no voy a entrar en... entonces esto me daría como resultado esto lo veis? que sería esto que tengo aquí vale... si yo quiero eh... que el resultado en lugar de este eh... sea este que sea todo el cristal glaseado y luego se... se preserve el logotipo con un cristal puro y transparente pues lo haría al revés el cristal glaseado al material base y el cristal transparente al canal que va a ser uno de los canales de mezcla junto con la máscara en JPG vale... esas son las diferencias principales entre lo que es el... 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 el Blen normal y el V-Ray Blen MTL también luego vamos a ver en el editor de materiales avanzado como es la diferencia que hay como se trabaja con este y con este pero no quiero correr vamos a ver paso a paso las cosas vale... esto lo he hecho a efectos de comparativa para que se entienda mejor uno y otro bueno... pues una vez dicho esto no vamos a tardar mucho eh... sencillamente para este Blen MTL eh... disculpa para este Blen vale... material base de Max lo único que hacemos es eh... arrastrar vamos a... mmm... importante es que no sé que no quiero trabajar con estos quiero trabajar con estos de aquí porque esto es lo que tiene que... vamos a ver... bueno primero tengo que seleccionar esto claro... vale bueno en principio ya está agregado vale... sería pinchar esto y arrastrarlo aquí y para tener... para obtener esto vamos a hacer las cosas bien vale... yo cojo... tengo seleccionado mi... mi material Blen vale... mi material Blen y pincho y arrastro el cristal glaseado al material 1 el material 1 es el que va a... mandar sobre... la máscara es decir la máscara lo que representa la máscara en negro es lo que el material 1 va a grabar va a mostrar... vale... entonces si yo quiero que me muestre la máscara eh... que yo he hecho en negro que... la podéis ver aquí para efectos de la clase vale... vamos a ver si... se puede ver... vale... esta es la... esta es la máscara... vale... eh... para que esto se muestre... con el glaseado... lo único que hago es nada pues... agrego la máscara... y el glaseado al canal 1 y el transparente al material 2 con esto... obtendría esto... si yo quiero invertir para conseguir... esto... lo único que tengo que hacer es... pinchar y arrastrar... y le digo snap... que es con... es que el cambio es invertir... y... automáticamente con esto ya... obtendría esta imagen... vale... el transparente queda aquí... que es el que manda... sobre la... máscara... y el material 2... que es el que... crea el resto de la... del diseño... lo voy a poner bien otra vez... para no darnos errores... efectos de la... y... bueno... eh... que está glaseado... que es el que actúa... sobre el negro del... de la... de la... de la... máscara... y ya está... es todo por un lado... ahora bien... vamos a ver... ahora vamos a ver... el material avanzado... eh... si no mal recuerdo... eh... editor de... modo Slate Material... modo avanzado... y... vale... bien... bueno... pues... para trabajar con eso... lo que vamos a hacer... es lo siguiente... bueno... primeramente... vamos a... a ver cómo hacemos al... al... el Slip Material... lo hacemos aquí... hacemos al Slip Material... y por aquí... como veis... tengo esto... esto es lo que es el material... eh... el... bueno... hacemos doble clic... vrayable en MTR... eh... no voy a entrar... bueno... sencillamente si quisiéramos cargar el... el otro... el... el... vamos a ver... si podemos... si... porque va a ser este de aquí... si queremos cargar el... el otro material... el blend normal... creo que es este de aquí... haríamos esto... como instancia... y... vayatela... mmm... vale... aquí... esto no... no haga claro... porque está usando los mismos recursos... el mismo material... no... paso... o sea... ya sé por qué... pero... no voy a diaros... viendo esto... se entiende lo otro... así de sencillo... tenemos el Vray... MTL... y lo único que hacemos aquí... como veis... si lo que hubiéramos creado el material... a través de esto... que es como se debe hacer... lo otro es para entenderlo... y esto ya es para complicarnos más la vida... pero es así... es como... mucho más flexible... eh... podríamos arrastrar aquí... al cristal transparente... este material... que lo he comprimido... para que se vea mejor... efectos de la clase... eh... cogemos el cristal... y lo arrastramos a la base... el quad... el cristal secundario... que iría en este canal... lo único que hacemos es pinchar... y arrastrar al quad... automáticamente... se... se agrega aquí también... y... luego... la máscara... lo que va a venir aquí... lo que agregamos aquí... es esto de aquí... no es otra cosa que coger... y decir... bueno... pues quiero... mi... mi JPG... aquí... que si lo quiero obtener... pues... sencillamente... me ven aquí... y me llamo... a... 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 vaya... si vamos a hacerlo bien... me ven un bitmap... me lo arrastro aquí... me lo cargo el bitmap... cargo el bitmap... y lo arrastro... al... aquí a la máscara... o directamente... desde el explorador... o sea... perfectamente puedo coger así... arrastrarlo... y vale igual... vale... y me representa aquí esto... esto... es lo que... bueno... pues lo que en un principio... se ha hecho aquí... que es esto... para crear esto... pero... para crear... luego... esto... que bueno... que... si lo activamos... se mueve un poco... pero... y esto... porque está así... vale... para conseguir esto... esto se hace con... con este material... mmm... vamos a ver... eeeh... donde estábamos... aquí... vale... eeeh... os lo voy a explicar... bueno... sencillamente... una vez que tendríamos... tuviéramos... el gradient map... creado... quitaríamos esto de aquí... y... al blend... máscara... lo agregaríamos... y con esto ya... pues tendríamos... este material... este material de aquí... vale... pero vamos a ver... como cargar el blend... eeeh... disculpad... el gradient map... y como... y como trabajar con él... vale... que eso es algo... que a lo mejor... muchos sabéis ya... pero hay personas... que están viendo esto... bueno... como se puede hacer eso... esas líneas... negras ahí... evitándome crear el mapa... en Illustrator... en Photoshop... tal... y con opción de modificar... la altura de las rayas... desde aquí... directamente... bueno... se haría con esto... vale... os voy a decir... como se hace... lo vamos a ver... desde... desde... el modo compa material... que es más sencillo... y... lo vamos a hacer... esto es un... esto... habría que ponerlo aquí... es que es igual... esto... tal... y aquí... que sería esto... bueno... en el gradient map... pare... me veo una máscara... vale... desde aquí... y aquí le digo... en lugar de un bitmap... le digo... que quiero... gradient ramp... vale... que está dentro de estándar... de los mapas estándar... del max... de los mapas... le digo... que discar por completo... y que quiero esto... esto... en principio... es un editor... que lo que hace... es agregarme... nodos... nodos... puntos de... puntos de... de... en los cuales yo le puedo dar un valor... numérico... que va a generar un color... y... bueno... en principio... bueno... es que si le meto rojo ahí... no va a hacer el efecto correcto... se puede hacer meter colores y tal... pero... eh... bueno... esto... esto es lo que... para conseguir esto... lo único que tienes que hacer... pues... meterle aquí... colores y tal... lo que pasa que en lugar de ser lineal... lo que es en la interpolación... meterlo en sólido... para que ya coja este valor... y haga el corte secante... vale... y haga este corte secante... y no haga un degradado... entre un cristal opaco... y un cristal transparente... que se puede hacer también... si así lo requiere... el cliente... pero bueno... por lo general el cliente... suele querer esto... con lo cual... en interpolación... en solid... vale... y ya está... otro detalle que puede que os pase... es que os muestre las líneas en vertical... en lugar de horizontal... como estáis viendo aquí... lo veis... en esta solución... te vienes a este mapa... y le pones un 90... para que no lo rote... vale... y ahora mismo... ya estaría en horizontal... estaría así... si no me lo estaría mostrando... las líneas así... no pasa nada... lo podéis hacer... aquí mediante esto... o bien... seguramente muchos... todos ya lo sabéis... eso está claro... eh... mediante un vmap... directamente... y lo rotas el vmap... y ya está... no tiene mayor historia... y... y bueno... yo creo que... eh... sería... bueno... no sabe si quiere aparecer los materiales... vete... esto fuera... esto aquí... y... bueno... y... esto sería... el trabajar... en un principio... la forma básica... de... lo que es el gradient ramp... vale... aplicado a... una máscara... vale... de un blend material... bien sea un blend material... de... eh... básico... que se agregaría aquí... o bien... un Vray blend material... bueno... con esto queda visto... el tipo de... cristales... eh... eh... tallar... sería fiados... vale... y... cómo trabajar con ellos... y... en... en... en los distintos tipos... que... bueno... yo conozco... que... que hay en Max... vale... así que nada... sin más... espero... si te gusta... le das al like... si quieres hacer un comentario... lo dejas... si tenéis alguna duda... o queréis... cristales... para... bueno... yo diría... tal... siempre hacen muchas cosas con los cristales... pues de lo decidís... y bueno... cuando tenga tiempo... me pondría con ello... y lo haría... de todas maneras... es algo que tengo ganas de hacer... pero bueno... yo os digo que es cuestión de... dependerse... nada... saludos de Ángel García... y espero que os haya gustado... nos vemos en el próximo tutorial... un saludo y hasta luego... que nos vemos en un próximo tutorial... por ver... ¡Suscríbete al canal!